Si tú me salvaste de ahogarme, el lago de las lágrimas que lloré Tú, eres de alguna otra parte Si tú me guiaste a la salida de la cueva de la discordia en la que entré Tú, tienes algo que confesarme Si tú me entregaste esa llave que me abre las puertas de lo que busqué Tú, 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 tú ya no puedes engañarme Tú no eres algo normal, tú eres alguien muy especial Simplemente no lo puedes negar Tú, tienes un ángel escondido Escondido A quererme cuidar, no has venido hasta aquí Tú, tienes un ángel escondido Escondido Nunca he visto tu salvación para mí Tú, tienes un ángel escondido Me ha escondido Mi serafín Mi serafín Mi serafín Mi serafín Si tú, tienes un ángel escondido Si tú completaste esa parte que faltaba mi estrella de la luz también Tú, tienes un secreto muy grande Si tú me hiciste ir a conocer El séptimo cielo con el que soñé Tú, 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 eres nada menos un ángel Tú, no eres algo normal Tú, eres alguien muy especial Simplemente no lo puedes negar Tú, tienes un ángel escondido Escondido A quererme cuidar, no has venido hasta aquí Tú, tienes un ángel escondido Escondido Nunca he visto tu salvación para mí Tú te hagas un ángel escondido Escondido Mi serafín 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 Mi serafín